¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, para que no se vea algo. Ahora, me voy a... 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 ...icarval. Este, cuando... ... todos ustedes se forman, ... se me ocurre que hay algo interesante, ¿vale? A ver si se va a hacer algo para aquí, ... o en este medio, ¿quién? A ver si se salen abajo de... ... una garganta, pues... ... no se va a estar en el mundo. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Que bueno, bueno... ¿Están quemando de ventanas? No, pues. ¿Está la fréquence de推箨? Sí, un poquito... ... así! ¡M cane a 11! Pais! ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.